Durante la gala de la entrega del Globo de Oro, Richard Pleper, CEO de HBO, aseguró haber visto los seis episodios finales de Game of Thrones, Juego de Tronos, los cuales calificó como seis películas. Además se mostró entusiasmado por lo que había visto, según informó Variety. El domingo por la noche, HBO publicó un promo sobre sus programas de este año. Por supuesto, hay unos cuantos segundos dedicados a Juego de Tronos. En el segundo doce y treinta y nueve de la noche, vemos a uno de los dragones volar encima de los guerreros de Othraki. Después, hay un corte con el título de la serie y, enseguida, una pequeña escena en Winterfell, Invernalia. Daenerys Targaryen camina junto con Ser Lloracea, Sansa Stark y Jon Snow. Winterfell es tuyo, su excelencia, dice la ahora señora de Invernalia. Punto. Aunque la octava temporada es más corta que las anteriores conformadas por diez episodios. Se rumora que cada episodio tendrá una duración de unos 90 minutos, lo cual justifica que Plepler se refiera a ellos como una película. La temporada final de Game of Thrones comenzará a emitirse en abril de 2019.nl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!